Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Andamos por acá con un tag al cual me nominó mi amiga de las recetas de Lupita, que es Lupita. Muchas gracias Lupita por haberme nominado y espero que pues conozcan un poquito más de mí con estas preguntas. Pues aquí vamos a empezar con las preguntas. La primera de 21 preguntas, espero no sea muy largo. ¿De qué país eres originaria? Yo soy de aquí de México. Soy de México, nací aquí por el Zócalo, la verdad no sé cuál era el hospital, pero ahí nací y cuando tuve como tres años se vinieron para acá a Querétaro y pues desde entonces estoy aquí. La segunda dice, ¿eres casada o soltera? Soy casada, tengo 15 años de casada y tengo un hijo de 11 años. La número tres, ¿qué es lo que más amas de tu familia? Yo creo que todos vamos a decir que estamos unidos, que la unión, que lo que nos apoyamos entre todos. De verdad va a haber muy pocas familias que dicen que no se aman entre sí. Todos ustedes ven, los domingos se reúnen, hermanos con los papás, con las mamás, intentan reunirse cuando aunque luego no estén, los padres que estén fallecidos. Intentamos reunirnos porque pues somos hermanos y pues nos une la sangre. ¿Cuál es tu comida favorita y cuál no te gusta? Mi comida favorita, pues la verdad, pues es la mexicana, obviamente. Me encantan los antojitos mexicanos, todo lo que son los tacos, las enchiladas, los huejolotes, las tostadas, todo eso. A mí me encanta y me súper encanta lo que es un espinazo con chile de cascabel o guajillo, que ya la tengo la receta en el canal. Esa receta me súper encanta, me fascina. Las enchiladas verdes también me encantan y la que no me gusta, la verdad, no la he probado, pero la verdad no se me antoja, es lo que es la coliflor. La coliflor sí no me gusta. Y los ostiones, los ostiones no los soporto, no los soporto. Me gustan los mariscos, me gustan el pescado, me gusta el pulpo en cóctel con el camarón, pero el ostión sí no, ese sí paso. Dice, ¿cómo te defines? Pues yo soy una persona que quiero mucho a mi familia. Me gusta ayudar a la gente, no trato. Y más bien trato de ayudar cuando puedo y estén en mis manos a ayudarles. También me considero muy amigable. Me considero también que soy muy sensible. A mí me gusta que como yo trato, a mí me traten, aunque muchas veces es imposible, pero pues así soy. La que sigue es, ¿qué cambiaría de ti y qué no? ¿Qué cara me haría de mí lo sensible que soy para que pues no me derrumbe cuando alguien me hace mala cara o cuando me hacen sentir mal que me, que hablan de mí o cualquier cosa? Eso es lo que quisiera hacer un poquito más fuerte. ¿Y qué no? Pues me gusta que soy muy cariñosa. También soy muy cariñosa y entonces este, luego a veces siento que llego a empalagar. Llego a ser muy empalagosa, pero a mí me gusta ser eso. ¿Cuál es tu caricatura favorita de niña? Ay, mi caricatura favorita de niña que todo mundo lo sabe, por lo menos de mi familia, mis hermanos y hasta mi esposo y mi niño, es la dulce niña Candy Candy. Me fascina, me encanta, amo esta caricatura. Desde siempre la vi, la pasaban una y otra vez y yo ahí en lavaba como si fuera la primera vez. También pues las tradicionales de nuestros tiempos, porque las de ahora la verdad dan pena, la verdad no se les ve ningún mensaje más que pura violencia. Los supersónicos me encantaban, los pica piedra, me encantaba también uno que se llamaban los Thundercats, He-Man. Había otro programa que también ahorita no recuerdo, pero eran del espacio, eran como unos gavilanes. No recuerdo muy bien, pero andaban en el espacio y me encantaban, esos también. Hay muchas caricaturas bonitas, las de la Warner Brothers, o sea, muchísimas. ¿Cuáles son tus sueños más locos, más guajiros? Mis sueños, no sé a qué se diga, si a lo que yo quiero o a lo que sueño, que yo digo ¿y esto por qué lo soñé? Esto yo no tengo ni por qué soñarlo o esto por qué. Por ejemplo, yo tengo muchas veces relación en los sueños. Les voy a platicar de una anécdota. Por ejemplo, cuando yo estaba como de unos 12, 13 años, yo me acuerdo que soñaba mucho con que yo manejaba autos. Ya fuera un autobús, un carro, lo que fuera, pero yo manejaba. Y fíjense que lo que me pasó es que me atropelló un carro. Después de que me atropelló ese carro ya nunca volví a soñar que manejaba. O sea, fue algo muy raro. Ahora, últimamente lo que sueño es de que, bueno, últimamente, ya casi no recuerdo soñar eso, pero lo que recuerdo es que sueño que me persiguen. Sueño que andan atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí que corro y que no me alcanzan. Aparte, últimamente lo que he soñado es mucho con bebés, con niños, que a veces que yo estoy embarazada o que otra persona está embarazada o también de que no es mío el bebé, pero sueño un bebé. Son muchos sueños los que luego a veces tiene uno en ese sentido. Ahora, sueños, como he visto en otras chicas que más bien dicen sueños de que qué es lo que soñarías, pues como todas contestaron es tener dinero para poder pagar tus deudas. Yo que estoy haciendo mi casa, pues poder terminarla porque ustedes saben que los detalles de las casas son lo más carísimo y es lo que me faltan, los detalles. Ahora ya tengo el cascarón, ahora me falta terminar los detalles. La siguiente pregunta es, ¿qué esperas de tus amigos? Yo espero que mis amigos correspondan a lo que yo les doy, porque yo soy muy sincera con ellas. Sí, me gusta que ellas sean conmigo. Me gusta que lo que yo doy ellas me den. Si yo me porto bien, que ellas se porten bien conmigo. A mí no me gusta que a un lado estás hablando de mí, al otro lado estás hablando mal y no, eso no me gusta. Yo espero de ellos su fidelidad, su amor, su comprensión, que me escuchen cuando lo necesito, que estén ahí cuando lo necesito. Tengo muchas amigas, de hecho, desgraciadamente hay muchas veces donde las amigas que tiene uno en físico no son como las amigas que tiene uno por internet y gracias a ellas, pues al internet conozco a varias de ustedes. Con unas pues sí las trato, a otras no, a unas les tengo mucha confianza, a otras no, por lo mismo de que pues hay que vernos. ¿Qué música te gusta? A mí me gusta de toda la música, menos rock pesado, no me gusta esa. Es así, no me gusta. Metallica, la verdad la del tri hay una o dos que me gusta, pero así de toda esa música no me gusta, me gusta la tropical, la balada, el pop, depende de la música que ande de moda. Por ejemplo, ahorita también mi niño trae una música que pues se oye bonito, pero no sabré decirles qué ritmo es, pero sí es de todas, me gusta de todas, de las rancheras, de las con mariachi, de todas me gusta. ¿Te dejas llevar por tu primera impresión? Desgraciadamente yo creo que todos nos dejamos llevar por la primera impresión, todos. Y no me digan que no, porque si tú ves a una persona y hasta que platicas con ella y hasta que la tratas, te das cuenta de cómo es la persona. Porque así me ha tocado a mí, me han dicho a mí, oye, pues tú eres bien buena onda, eres bien así, pero te vemos en la calle, te ves muy seria, te ves como enojona, te ves así, te ves así, pero cuando empiezan a platicar contigo y te ven y te tratan, ya te, pues ya es otra impresión la que tienes. Pero siempre la primera impresión, la verdad es que es lo que aparenta o lo que tu presencia deduce. Porque si te ves así media enojona y a la menor hora de platicar y eres otra cosa, pues eso es lo que yo pienso. ¿Cuál es la Navidad que más recuerdas y por qué? La Navidad que más recuerdo, pues en sí, todas las Navidades han sido, pues bonitas, pues la, será la, la primera Navidad que pasé que no, que no estuvo mi mamá. Esa vez sí fue muy triste. Se sentía muy sola la casa. Más que nada fue por eso. ¿Por qué estás en YouTube? Yo la verdad entré a YouTube la primera vez. Pues viendo recetas, videos, este, hice mi canal porque pues para poder, este, hacer un comentario tenías que tener un canal. Entonces yo hice un canal, empecé a comentar, empecé a ver cómo estaba todo eso de los videos, yo no sabía nada de computación ni nada. Y en mi canal empecé a subir canciones de, videos de canciones. Mi canal se llama Erika Colín 111, por si quieren un día pasar por ahí. Y de ahí, este, una vez, llegando diciembre, mi esposo me dice, ¿por qué no grabas una sopa tradicional de cada año que yo hago, que yo preparo para la, la casa de mis suegros? Entonces empecé a grabarla y la subí. Y, pues, en ese tiempo, un, mi amiga, que es Jessica Pérez, de la receta de la abuelita, me dijo que, ¿por qué no subía, este, recetas de cocina? Que hiciera mi canal de, pues, de recetas de cocina. Y, pues, desde ahí empecé que fue el 13 de marzo del 2000, del 2012, porque ya tengo dos años. Entonces, a partir de entonces fue cuando entré yo a YouTube. Además de ser YouTuber, ¿a qué te dedicas? Bueno, la verdad es que en este tiempo ya tienes que ver a qué es lo que haces y qué no. Yo entre semana, este, no hago nada. Estoy en mi casa, soy ama de casa. Este, yo, si ustedes recuerdan, vendo productos Oriflame. También vendo lo que es, este, Tupperware, que son productos por catálogo. Los fines de semana trabajo, este, en las tiendas comerciales como demostradora para diferentes marcas. Ahorita me ha tocado lo que es la marca Colgate. Entonces, he estado promoviendo, este, los productos de Colgate en las tiendas de autoservicio. Esto nada más son los fines de semana. Puede ser viernes, sábado y domingo o nada más sábado y domingo. Entonces, eso es a lo que me dedico, aparte de, pues, hacerle sus videos de, de aquí, este, del canal. ¿Quién fue la primera YouTuber que tuviste contacto? Exactamente, no sé quién fue la primera YouTuber. Tengo tres en la mente. Estas tres YouTubers fue una de ellas, Jessica Pérez, de la receta de la abuelita. Otra es Anastasia Sper, mi amiga Anastasia Sper, y también Gina Morano. De ellas tres, no recuerdo cuál fue la primera, que, por ejemplo, con Gina y con Jessica hacíamos, este, chats. Así como los Hangouts ahora, los hacíamos y nos poníamos a platicar y durábamos dos horas más o menos platicando, entre varias también. Otras chicas también que entraban al chat. Pero exactamente no me acuerdo, pero de ellas sí, las recuerdo muy bien. ¿Tienes muchos amigos en YouTube? Pues en YouTube no se tienen amigos, se tienen suscriptores. Y de ahí, pues, salen los amigos. Este, de ahí hay varia gente que contactas en Facebook porque, pues, en YouTube no puedes hacer amigos. Es entonces donde los conoces por medio de Facebook y ahí es donde te empiezan a decir, mira, soy fulanita porque, pues, es diferente el nombre, el nick de YouTube al de Facebook. Entonces, en ese momento ya te das cuenta de quiénes son los que te apoyan y quién no. Como, por ejemplo, ahora mi amiga Yolanda Vázquez, que fue la ganadora de mi concurso, de mi rifa de los 10 mil suscriptores. Yo ya ella la tenía identificada en varios de mis videos que ella me comenta seguido. Entonces, cuando ella ganó, pues, me dio mucho gusto, pero yo no sabía ni quién era. Y a la mera hora ya supe que en Facebook se llamaba, este, Blanca Vázquez y en YouTube, en YouTube está como Yolanda. Entonces, era algo así como muy confuso. La siguiente pregunta dice, ¿qué video te ha gustado más realizar y por qué? Yo creo que todas realizamos los videos con el amor, con la pasión de que todos, este, los vean, de que todos, este, aprendan, que todos conozcan. Es una satisfacción enorme cuando llegas a ver los comentarios de que te dicen que gracias por tu receta porque no sabían qué hacer de comer, que gracias a tu receta porque yo no sabía, este, cómo se preparaba. Gracias a tu receta porque vivo solo, porque tengo muchos seguidores hombres. Muchas gracias. De veras que se siente muy bonito que los hombres también aprendan a cocinar, que se valgan por sí solos. Muchas gracias. Les mando un beso de verdad a todos los hombres que me siguen porque también hubo uno que otro que ya me regañó que por qué no los mando saludar si ellos también me ven y me siguen. Entonces, este, pues yo creo que todos realizamos estos videos. Me gusta realizar muy poco esto de tags, la verdad, porque la gente espera ver otra cosa, pero yo creo que es bonito también porque conoces más de, de, de tus, de tus suscriptores, conoce, y ellos conocen más acerca de ti más bien, los suscriptores conocen más acerca de ti, entonces es bonito hacerlos también. La siguiente dice, ¿ha cerrado algún canal por bullying? Yo cerrar algún canal no, hasta ahorita no, por bullying no. No, no he cerrado ninguno. La siguiente, ¿cómo te arreglas para grabar? Te arreglas, te pones algo especial o grabas como andes. Yo creo que de, de preferencia todas nos tenemos que arreglar tantito para salir a cámara y, este, maquillarnos, este, salir presentables, peinaditos, este, cada quien busca la, la, este, la, el mejor, este, ángulo, el ponerse ahí dependiendo para que, para que salgamos lo mejor posible, ¿no? Dicen, ¿cómo cambió tu vida YouTube? No, estoy demasiado agradecida con YouTube. Es algo que, que le agradezco de verdad muchísimo a Jessica Pérez que me haya dado mi patada de la buena suerte. De verdad, gracias Jessica y espero que veas este, este video. Este, te agradezco mucho, este, el haberme, este, adentrado a este, a esta vida, a esta vida social porque es padrísimo. He conocido a gente que, de verdad, es otro mundo. Todo esto es otro mundo. YouTube, Facebook, este, Twitter, lo que es, este, Instagram. Todas las redes sociales es otro mundo. De verdad que yo estaba como en otro mundo, lejos de esto porque no tenía ninguna, ninguna, ningún conocimiento de todo esto. Entonces, todo esto me, me emociona. Me gusta, me gusta, me gusta saber de ustedes, me gusta, este, platicar con ustedes. Luego me gustaría estar mucho tiempo en el Face, pero mis, mis, este, mis actividades luego no me lo permiten. Aparte de que a mi esposito no le gusta tanto que esté yo por acá en las redes sociales, pero trato de estar el mayor tiempo posible. Y la última pregunta me dice que a quién nominaría. Espero, este, pues yo las invito, yo las nomino y espero que, pues, puedan hacerlo. Es a mi amiga Diva's Beauty Yard, a mi amiga Angie Flores, a mi amiga Marito Chocolate, a mi amiga Deise Guzmán, a mi amiga Carol Morales, a mi amiga Panterita Gitana, a Nimbe de, Nimbe de Soberville. Está bien diferenciado tu nombre, pero bueno, ya lo dije amiga. A ver este de YouTube y a la que quiera contestarlo. De verdad, este, se me van luego a veces los nombres de las chicas que, con las que, que me quisiera, que me gustaría. Este, Angie YouTube, también me gustaría que lo contestaras tú Angie. Este, estuviste un tiempo lejos porque tuviste tu bebé y ahorita ya andas regresando otra vez a la actividad. Me gustaría que lo contestaras. Y, pues, este, aquí abajo de mi video, les voy a dejar el link de la, de estas personas. También, este, quisiera que lo contestara. No sé si lo dije ya, Jessica Pérez. Me gustaría que lo contestara y espero que se anime a contestarlo. Aquí abajo, en la parte de abajo, este, les voy a dejar el link de los canales de cada una de ellas para que pasen y los visiten. Y, si les gusta, se suscriban. Bueno, pues, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. No lo quería hacer muy largo, pero, este, en definitiva, las preguntas, este, pues, uno tiene que contestarlas y, pues, se hacen largas. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse para que reciban mi más reciente video. Es gratis. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Les mando un beso y no se olviden de sonreír. Bye.